Buenos días, lunes 13 de febrero de 2023. Más de una hora duró la lluvia y granizada que cayó en el municipio paseño. La torrencial precipitación logró que el río Choqueyapu desbordara y las calles se convirtieron en ríos. El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó que a causa de las precipitaciones pluviales, 13 municipios fueron afectados con inundaciones, dejando a 13.000 familias damnificadas. El viceministro de Educación Regular brindó un reporte de los municipios afectados por las lluvias. Sin embargo, anuncia que todos los departamentos del país ya pasan clases presenciales. Principalmente las inundaciones han sido en el municipio de San Julián, donde nos ha inundado casi la mayoría, la totalidad de las unidades educativas. Sin embargo, el apoyo del gobierno autónomo municipal de ese municipio y la asistencia inmediata también de nuestro hermano presidente Luis Alberto Arce Catacora ha superado esa situación. Solamente el lunes y martes han estado en la modalidad a distancia. El día miércoles han vuelto ya a la modalidad presencial. El gobierno vuelve a convocar al diálogo a grupos de maestros que continúan rechazando la nueva malla curricular, mismos que a la vez anuncian más medidas de presión. El Ministerio de Educación es una institución pública. Nosotros siempre estamos llanos a poder dialogar. Solamente a través del diálogo podemos llegar a conclusiones positivas. Nosotros hemos invitado, incluso yo he estado monitoreando esa situación de poder reunirnos porque es necesario, pero nos faltan unos pequeños grupos que siempre están en desacuerdo. Pero también queremos decirle, por eso, propuestas. No digamos no, 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 sino propuestas a la mesa para poder dialogar. Más de 11 mil personas se movilizaron para la eliminación de los criaderos de mosquitos y la fumigación de los distritos de Santa Cruz. Esto con el objetivo de reducir la letalidad de esta enfermedad. El gobierno nacional es representado por el Ministerio de Defensa, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Salud y también la activa participación del municipio, también en coordinación con el gobierno departamental. En esta evaluación tenemos que manifestar que nos sentimos profundamente satisfechos por el trabajo hasta el momento realizado. Se están interviniendo los 12 distritos del municipio de Santa Cruz. Santa Cruz registra más de 4.200 casos de dengue. Los pacientes continúan llegando a los hospitales que intentan contener la saturación. Desde el CEDES insisten en no automedicarse. No se debe utilizar medicamentos que puedan producir un mayor sangrado, como puede ser, por ejemplo, la aspirina, el iclofenac, el ibuprofeno, son medicamentos que están contraindicados. La investigación correspondiente ha sido casos que han tenido retraso en acudir a un centro de salud, eso es algo muy importante. Y el otro dato también que a considerar ha sido justamente la automedicación. La ley de oro beneficiará a mineros con la compra a precios internacionales y peso exacto, así lo confirmó el presidente del Banco Central de Bolivia. Se ha hecho una socialización, por supuesto que sí, y durante la gestión anterior hemos estado precisamente en esos procesos hasta que se llegó a una versión, digamos, de consenso voy a decir. Y producto de eso es precisamente que hace dos semanas nosotros hemos ido a la asamblea a explicar el proyecto de ley consensuado, ha sido aprobado a este nivel. El gobierno prevé generar 576 millones de dólares por la venta de carbonato de litio durante este año, considerando que para el segundo semestre se iniciarán las operaciones de la planta industrial que se construye en el Salar de Uyuni Potosí. ¡Gracias!